¡A ver, estamos con el hashtag enelfondosdp! ¿Qué te lleva a levantarle la voz a nuestro hijo o a hablarle mal a nuestro hijo? No, no, quedate tranquila, quedate tranquila. Decíselo. Este es el colmo. Bueno, bueno. Mi ex. La mamá y mi hija. Que también es de Pisces. Que también es de Pisces. Es del 16 de marzo. Por favor. Pero Valeria es un amor. Me siguen las Piscianas. ¡Vale, Leo! Ay, me quedé sin vos, chicos. Ay, bueno, me quedé sin vos. ¡No, jamás! No, por Dios, que Dios te lo permita. Escúchenme, tenemos un problemón. Cada información que llegó hasta acá, Eugenia no la sabía. Está muy mal. La oferta era el camping adentro de la casa. De golpe, viene la suegra. Después, los amigos. Y ahora ya arreglo con la ex esposa que viene el hijo. Ay, no. ¿Todo esto sabías vos? No sabía nada de esto. No. No, no, no. Pero me cae como un balde de agua fría. Qué feo. Me imagino. Sí. No, no, no. ¿Cómo te hace sentir? Muy mal. Peor que cuando te empecé a contar la historia, ¿no? Es mi hijo. Vos sabés. No lo puedo dejar en cualquier lado. Es mi hijo. Tiene que venir conmigo. No me dijiste nada. Tenemos que hablar las cosas nosotros. Y no hablamos. No hablamos nada. Él hace. Él hace y no habla. No me pregunta nada. No consulta. A lo mejor él quiere que todo eso se resuelva en el camping adentro de la casa. A lo mejor la propuesta de él era todo lo que no te digo, todo lo que oculto, te lo digo en este mes en casa. No, pero no resulta eso, no. Pero no resulta eso, no. Y así no resulta. No está resultando. No. Tomás. Lo niega a mi nieto. ¿Por qué todas son sorpresas? ¿Por qué de golpe planificaste que el nene viene, el nene también viene? Mi hijo tiene que estar conmigo en las vacaciones. Está bien, claro que tiene que estar con vos, obvio. Y aparte... Escuchaste... ¿El mes entero se queda el nene? Sí, y no le doy la cuota alimentaria a la madre porque se queda conmigo.